Hola que tal, muy buenos días amigos y amigas, criptoneros, bandita criptonera Bienvenidos a otro video mas de criptonoticias con yo su servidor Aarón Díaz Y antes que nada, ahorita es tempranito, me acabo de tomar mi café Así que estoy, uy, con la sangre fluyendo a como debería ser Y es que ya van dos días, que grabo en la mañana, dos días Ahora si, vamos a empezar, vamonos con las noticias porque las de hoy están Y pero si buenisimas Creo yo Empezamos con la primera, dice A pesar del criptomercado alcista, el 90% de los traders perderá dinero según un experto No necesitas ser un experto O sea, sabemos que generalmente cuando una persona se mete a Bitcoin Esto yo lo he notado, tienen una etapa donde sueñan ser traders y el lobo de Wall Street más feroz Y el mercado te termina poniendo en tu lugar Si no aprendiste, te va a estar tumbando y tumbando y haciendo que tengas pérdidas Pero lo que me gustó es la parte que viene aquí abajo de todo esto O sea, no necesitas, no necesito leerte todo esto para que entiendas Que si no sabes que estás haciendo, no te metas al trading Pero, te leo esto, que si me gustó Dice, la mayoría de los inversores siempre acaban comprando al alza y vendiendo a la baja Es la estrategia que todo el mundo sigue al parecer Y dice, un gráfico reciente de sentiment muestra que por lo general cuando las redes sociales dicen Compra, 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 compra Lo mejor es vender Y que cuando la mayoría de las redes sociales están diciendo Oye, es hora de vender, todo va hacia cero Es el momento de comprar Y si que parece una locura Pero eso es lo que hace la manada Comprar en el alza y vender en la bajada Y esto, esta, personalmente es una estrategia que a cierto punto yo sigo Cuando hay, cuando es este momento de Bitcoin Season Que Bitcoin está subiendo y subiendo y subiendo Yo no compro Bitcoin La gente sí se pone a comprar Bitcoin Yo lo que hago es que me pongo a comprar las altcoins Que no están subiendo Que me pongo, que veo que me gustan Las empiezo a comprar Y viceversa Cuando empieza el altcoin season Y veo que Bitcoin no está subiendo Pero las altcoins sí empiezan a subir Y tenemos todo Y tenemos FOMO y locura Empiezo a comprar Bitcoin Siempre hay que manejarse al revés Va a parecer que vas en contra Y va a parecer que no estás creciendo Pero desde mi punto de vista Termina pagando cheques más grandes Vamos a dejarlo así Así que bueno, esa es la primera nota Nos vamos con la segunda Y aquí empieza lo bueno Aquí empieza lo calientito Dice El G7 celebrará una reunión esta semana Para discutir Adivinen que Las criptomonedas digitales O más bien serían Las monedas de los bancos centrales E impuestos digitales ¿Y qué dice? Dice El ministro de finanzas de Japón Taro Aso Reveló Que los líderes financieros del G7 Debatirán sobre Las monedas digitales Emitidas por bancos centrales Los CDBC Durante una reunión A celebrarse El 12 de enero Hoy estamos a 9 En 3 días Dice La reunión Estará presidida Por Gran Bretaña Y en ella Los representantes De las economías Más grandes del mundo Abordarán estrategias Para salir de la crisis económica mundial ¿Por qué digo que esto es importante? Mira, pongo los lentes Para ponerme serio ¿Por qué digo que esto es importante? Porque ellos provocaron La crisis de la economía mundial Con sus malas prácticas Con los bancos centrales La impresión Sin medida De dinero Las tasas de interés Bajas Los préstamos El FMI Cada vez que hay una crisis Te recomienda siempre lo mismo Pide prestado Papá Pide prestado Hay que acelerar la economía Y pides prestado Rescata ahora A las empresas más ricas Y esto es lo que han venido haciendo Japón Lleva casi 30 años En una recesión Y no ha salido Porque no dejan de hacer Lo mismo que llevan haciendo Todo el tiempo Porque el que no lo sepa En Japón ya no existe Alguien que compre Bonos de gobierno No lo hay Ya lo que los compran Es el mismo Banco de Japón O sea Literalmente el gobierno dice Ey, necesito dinero Aquí tengo un bono Para no sé cuántos Joan Ellos manejan Yenes Ellos manejan yen Para no sé cuántos yenes Entonces el Banco de Japón Dice A ver, ¿cuántos ocupas? ¿100 millones? Impreso Ahí te van Eso no debería de ser Porque estás haciendo Estás haciendo que el gobierno Tenga una maquinita de imprimir Y el dinero no es duro El dinero empieza a tener volatilidad Y empieza a tener inflación Ellos crearon esto Y están viendo estrategias Para salir de la crisis económica ¿Y saben qué van a deducir? Que lo mejor va a ser Imprimir dinero Pedir más dinero prestado Aumentar los impuestos Y rescatar de nuevo Empresas Dice La reunión del viernes Comenzará con el tema De la CBDC Pero el ministro señaló Que el grupo también discutirá La implementación de impuestos Impuestos digitales Porque Aquí dice acá abajo Dice El G7 ha presentado recientemente Ha presionado Perdón El G7 ha presionado recientemente Para priorizar la regulación De las monedas digitales ¿Por qué? No lo están haciendo Aquí mismo lo decía Que en alguna parte lo leí Que lo hacen Porque va a haber menos fricción Va a haber más comercio Entre las personas Es que no es con contacto Es que las personas Ya no se van a enfermar Del virus Entonces necesitan Ya no están en efectivo ¿Por qué hacen todo esto? La verdadera razón Una Tener control sobre ti Es Súper fácil Si ellos pueden ver Dónde gastas Cuánto gastas Qué compras Cuáles son tus gustos Qué películas rentas Si lo saben todo de ti Te pueden controlar Mucho más fácil Segunda cosa De hecho Acabo de Ayer La razón de que ayer No alcancé a grabar en la noche Fue porque le hice un video Al Chapucero Donde explico Las tasas de interés Ahorita están en cero Están en cero En Estados Unidos Están en cero En Europa México Había tenido una cierta Y relativa fortaleza En sus tasas de interés Estaba al 6% Y porque todos los demás países La tumbaron a cero O a negativo México la ha tenido que estar bajando La tendencia Es que va a las tasas de interés A negativo Se los he dicho Y ellos necesitan A la de ya Por eso Lo están presionando La palabra clave aquí Es presionar Porque necesitan Meterse en negativo Porque te van a empezar A cobrar A ti Ciudadano Por tener Moneda Va a ser Un nuevo impuesto Que te van a implementar Te van a implementar Nuevos impuestos Va a haber nuevos impuestos De hecho aquí Los impuestos digitales Entonces Ellos van a quererte Subirle el impuesto Para comprar Lo que sea que compres Pero además Te van a empezar A poner No inflación Das a interés negativo O sea Si tú metes dinero A guardar En una cuenta De ahorro En tu banco Te van a empezar A cobrar A ti Ya no van a ser Las comisiones mensuales Va a ser El interés En vez de darte Dinero a ti Por ahorrar Te van a empezar A decir Ah estás ahorrando Castigo Y te van a empezar A sacar dinero Eso te va a obligar A ti A empezar a gastar Tu dinero Para hacer que se mueva La economía Lo ves Se presiona Así que bueno Este Esto nos lleva A que tienen miedo ¿Por qué tienen miedo? Porque Bitcoin Se ha estado yendo Perdón Porque los dólares Se han estado yendo Hacia el Bitcoin Ahorita con la noticia De Tesla Nos estamos encaminados Ya a los 50 mil Dólares Por Bitcoin Pero ellos temen algo Yo les he dicho Que es posible Que este año Veamos un Bitcoin Entre 200 mil A 400 mil dólares Para ese entonces Ya habremos llegado Y superado La El precio O la capitalización De mercado del oro Pero hay Otra Otra capitalización Que ellos temen Que lleguemos Y es La del dólar Temen Temen Al punto Donde les temen A los huesitos Ahorita Hay 19 Si lo leí bien 19 Trillones de dólares En circulación Yo les dije Hace Dos o tres videos Que MicroStrategy Salió Y dijo Bitcoin Va a salir Y va a tener Una capitalización De 100 Trillones de dólares Les dije Que eso representaba Más o menos Un precio De 5 millones De dólares Por Bitcoin Pero no Necesita Bitcoin irse tan lejos Para ganarle el dólar Bitcoin Necesita Valer Alrededor de 900 mil dólares Para Desplazar Al dólar Del lugar Si te estoy diciendo Que el Bitcoin Es posible que llegue A 400 mil dólares O 500 mil dólares ¿Cuánto esfuerzo Realmente ya le tomaría Llegar a los 900 mil? Ya estamos casi Del otro lado Estamos a un Ligero paso Eso Eso temen Por eso La palabra clave aquí Es que presionan Les lo dije ¿Quieren ver más? Les enseño más Los flujos de stablecoins Indiquen que Bitcoin El cargantará Los 50 mil dólares Tras la liquidación Masiva de cortos De Bitcoin Por el anuncio De Tesla Tesla acaba de tirar El primer dominó Más empresas Se van a empezar a subir Se los dije también ayer Vamos de pronto A ver a Apple Si no es que Ni siquiera sabemos Cuántas empresas Ya están metidas en Bitcoin Supimos este de Tesla Porque ellos tuvieron Que anunciarle A la SEC Que habían comprado Bitcoin Pero no sabemos Cuántas otras empresas Están apenas llenando El formulario Para decirle a la SEC Que ya compraron Bitcoin No tenemos Ni idea Y esto es solamente De las que Podemos saber Porque son públicas Las que son privadas Nunca nos vamos a enterar ¿Quieren ver más? Bitcoin supera brevemente A Tesla En capitalización De mercado Esto Temen Bitcoin se está Yendo contra Todos Está acabándose A todas las monedas Fiat Aquí está Aquí está Está actualmente En el número 14 14 Y vamos ahorita Por la de Suecia Creo que es esta Suecia Estamos simplemente Ya a una nada Estamos por llegarle Más Órale Más Dice Bill Miller Plané invertir 400 millones de dólares En Bitcoin A través de GBTC O sea Grayscale Salen todavía Más 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 Ricos Diciendo Me voy a pasar A Bitcoin Grayscale Compró en enero El 150% De todo el Bitcoin Minado Compraron 42 mil Bitcoins En los últimos 30 días Casi 1.5 veces El suministro de Bitcoin Recibe minado Se lo están acabando Se lo están acabando Este año Estoy casi seguro Que este año Vamos a ver El shock de suministro Del cual Hemos estado hablando Ya durante varios tiempos Unas 2, 3 semanas Un mes Dos meses Le he estado diciendo Viene un shock De suministro Fatal Donde simplemente Ya te vas a meter El exchange Y vas a ver Que va a decir Lo sentimos Ya no hay Bitcoin O vas a poder Comprar solamente Una fracción De Bitcoin El Bitcoin Para que entonces Se va a ver Disparo de precios Porque todo el mundo Va a querer meterse A Bitcoin ¿Por qué? Porque Bitcoin Se está protegiendo Contra la inflación Están imprimiendo Demasiado dinero En todo el mundo Se están cayendo Todas las monedas Y como siempre Tenemos a alguien Que viene a arruinar La fiesta Vamos a hablar De esta nota Ya saben que a mí me gusta Yo soy muy bullish O sea Yo Siempre les digo Miren bien Combina en todas las empresas Miren Este es el panorama Esta es la tendencia Esto es lo que compran Los ricos Ahora les voy a dar La otra caja de la moneda Lo que dicen los que no les gusta Bitcoin Dice El codirector de inversiones De Franklin Templeton México Opina que Bitcoin No podría llegarse a una moneda Dice ¿Podría el Bitcoin Llegarse a una moneda? El codirector de inversiones En Franklin Templeton México Luis González Opinó que En una columna publicada En Fonds Publicó Que no En una columna publicada En Fonds Society Primero que nada ¿Qué coraje Me daría a mí Si yo soy una persona Que confía En este Luis González Leo su Leo su Su columna Digo ¿Sabes qué? Creo que él tiene razón No voy a invertir en Bitcoin Y en un año Bitcoin vale 500 mil dólares ¿Crees que él se va a hacer responsable? ¿Crees que él le va a pedir disculpas? Por supuesto que no Voy a decir Yo no lo sabía Pero a ti ya te afectó Y si no sabes ¿De qué estás hablando? Porque Les aseguro Que ni siquiera se sentó Abrió Google Y se puso a investigar ¿Qué es Bitcoin? No lo hizo Y voy a explicarles Vamos a ver Por qué Opino esto Dice Si bien Realiza O sea Está hablando de Bitcoin Dice Si bien Realiza de manera Efectiva su trabajo Como medio de pago Esto Lo primer El primer señalamiento De que no está prestando atención Bitcoin no hace Efectivamente Un buen trabajo Como medio de pago No lo hace No es eficiente Es caro Es muy caro Bitcoin Para enviar una transferencia Y además tiene como Dos o tres transacciones Por segundo Es muy malo Para hacer transferencias de valor Pero es muy bueno Como una reserva de valor Y es exactamente Lo que él dice que no es Así que Continuamos Dice No es un vehículo Capaz de guardar valor Ahorita 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 vemos Ahorita vemos Ahorita vemos los datos Para ver si sí Dice Y no es considerado Como una unidad de medida Es decir Su valor de mercado Está intrínsecamente Ligado a otras monedas Claro Porque ahorita Todo lo tienes que comprar Con dólares Y el día que no llegue El dólar Que no existe el dólar Ya no vas a comprar Bitcoin con dólares Y es posible que lo compres O con oro O con otras criptomonedas O con petróleo O con algunos activos Así como el dólar Lo compras con otros activos No te das cuenta Pero por ejemplo Cuando tú trabajas Y ganas dólares O ganas pesos Estás vendiendo Tu tiempo Tu energía Tu vida Por una moneda fiat Eso está pasando No lo estamos haciendo Todavía en Bitcoin Un día va a pasar Pero Actualmente no Dice Y dado que el Bitcoin Fue diseñado Para ser la moneda Del futuro Su existencia Como tal Está condenada Al fracaso ¿De qué habla? Ahorita les voy a enseñar Una gráfica Del dólar Contra el Bitcoin Esa fue una moneda Diseñada para ser La moneda del futuro Vamos a verla de una vez Porque ya me esperé Esta Lo pueden ver Vean cómo se ha estado cayendo Ni siquiera le alcanza a ver bien Vamos a ver si la puedo ver En algún lado aquí rápido No Bueno Bueno Estado en cero Ya le he enseñado Varias veces Está en cero Está colapsado El dólar Contra el Bitcoin Compara dólar Contra oro Compara dólar Contra lo que se te antoje El dólar Cada vez pierde Más valor Y Bitcoin Al contrario Cada vez Sube más de valor Ahorita vamos a ver Los mínimos De cada año Para que se entienda De manera gráfica Lo que estoy diciendo Dice Gonzali Dijo también Que Bitcoin Es un objeto de especulación Bajará Y subirá Dependiendo de la voluntad De los participantes En el mercado Para cambiar de manos De Bitcoin Y no por su valor Fundamental e intrínseco Expresó Claro Porque estamos Está a una transición Donde Bitcoin Se está convirtiendo En una moneda De Una moneda De reserva Global Dice En ese sentido Es mi opinión Que Bitcoin No debería ser considerado Como un objeto de inversión Sino como un activo Meramente especulativo Ok Ya Ya Soy tolerante Hasta cierta Punto de estupidez Perdónenme que se los digo Así Llego a un punto Donde Literal Si él se hubiera sentado Hubiera abierto Google O sea Yo no estoy en contra Del que es ignorante Porque no sepa Porque nunca he escuchado De Bitcoin Soy en contra Porque además Él es economista Él es economista Me puse a hacer Una investigación Ahorita Y esto es lo que a mí Me da mucho coraje ¿Qué no estás viendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué no estás viendo Cómo todas las monedas Están yendo al carajo A nivel global? Ok Esta gráfica Que les estoy enseñando Son los precios Más bajos Por el cual se vendió Bitcoin Cada año No es el precio Más alto que tocó Es el precio Más bajo que tocó Y yo les he dicho Si pusiéramos En papel Todos los Bitcoins Que existen Que van a llegar A 21 millones Entonces llegaría Hasta aquí Y todos los dólares Que existen Ahorita 19 trillones De dólares Y siguen imprimiendo Más y más Y más Y más Y más Y nos vamos Hasta el infinito Su tendencia Es hacia el infinito Y es precisamente Lo que vemos aquí Estos son sus mínimos Mínimos de cada año 2012 Se vendió Mínimo Por 4 dólares 75 200 Esta fue La única excepción Cuando pasó Lo de Bueno Es histórico Un día hablamos de eso Cayó Y se volvió A subir 365 780 3200 3400 3782 No hemos visto El mínimo De este año Probablemente El mínimo Ahorita está Cerca de los 26000 O 27000 No sé en cuánto Este el mínimo Actualmente Pero vamos a ver Un disparo enorme Enorme Ahora te pregunto a ti Tú que estás Viendo mi video Y estás diciendo Este güey está bien loco Se enoja con la computadora Se voy a decir Sí, sí, sí Sí me enoja Sí me enoja Me enoja Esa gente Pero Esa no es la discusión Del tema La discusión del tema Si tú ves esto Y tú dirías Que sus mínimos Cada año están subiendo Te pregunto a ti Bitcoin Es una reserva Una buena Reserva de valor Sí o no Si tú ves Que sus mínimos Están subiendo Cada año Es una buena Reserva O no No lo estamos viendo Que está en una tendencia A la baja Es a la alta Ok Ya Vamos a acabar El video Espero que les haya gustado Y vamos con la última 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 Nota Dice Multas de hasta 5.000 euros Por ocultar información Sobre operaciones de Bitcoin Y adivinen de qué país es Sí España Dígalo Como Debo saltar conmigo Qué pedo España Dice El monto indicado De la multa Será de 5.000 euros Por cada dato Que no se declare O que se presente De forma incompleta Inexacta O falsa Con un mínimo De 10.000 euros No entendí ahí Dicen que mínimo Son 5.000 Luego dicen con un mínimo De 10.000 Yo pienso que es más bien Un máximo De 10.000 euros Imagínate pagar 10.000 euros Porque te equivocaste Bitcoin tiene 10 millones 10 millones de dígitos Hacia la derecha Después del punto Te equivocas En un dígito Ya está incompleta O inexacta Y te van a cobrar 5.000 euros Lo que están haciendo aquí Es intentarte asustar Para que digas No, no, no Ya no quiero saber nada de Bitcoin Ya mejor Mira, me salgo Mira, toma ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el Bitcoin Se ve para 500.000 Y tú habrás vendido Aquí le vendiste A las instituciones A los ricos A la familia de los ricos Ya les enseñé Que los Rothschild Están bien metidos Aquí en un cripto En Bitcoin Que están bien Bien guardaditos Tú lo único que vas a hacer Es vendérselo Te quieren asustar Y así mismo La normativa prevé Una sobrecarga De 100 euros Por cada dato Que se presente Con retraso O fuera de plazo O sea Si tú estás investigando Y tienes la ley Y tienes varias carteras Y estás haciendo una suma Y si te va un día o dos 100 euros Te van a empezar a cobrar Y se está abriendo En este caso Un mínimo De 1500 euros Creo que de nuevo Se refiere a máximo 1500 euros Se cree que Un 16% De la población Tiene al menos Una criptomoneda O Bitcoin Eso es a nivel global Mucha gente me pregunta Oye ¿Pero no crees Que estoy un poco Tarde para comprar Bitcoin? No compa Apenas está empezando Este rollo Apenas está empezando Así de sencillo ¿Por qué? Porque Bitcoin Apenas Si te estoy diciendo Que se va a subir A 5 millones de dólares Y ahorita son 50 mil ¿Estás a tiempo O no estás a tiempo? Sí O sea Si te digo El dólar se está colapsando Es como si está Ok Vamos a ponerlo así Está Está el Titanic Y tú estás en el Titanic Y se empieza a hundir Ya has chocado Contra el iceberg Ok Ya pasó eso Ya no Tú no fuiste Del que no se subió El Titanic Ya estás adentro Ya chocó Y empiezas a ver Que se empieza a meter el agua Y dices No No Yo creo que ya Es demasiado tarde Para mí No Yo ya Mira Mejor me siento Y me muero Pues ya Es que ya es demasiado tarde Oye Pero es que todavía Hay botes salvavidas No No Es que ya hay agua Dentro del barco Ya Ya mejor Mejor ya Hay que Hay que morirnos Hay que ahogarnos Ya Eso es lo que está haciendo La gente Tal vez tú no Pero es lo que está haciendo La gente que dice No es que el Bitcoin Ya está Ya está Está muy alto Creo que llegué tarde Apenas está colapsando todo O sea Estás en el mero momento Dice De los cuales 7.5 millones Perdón Hablaba de 16% de la población Que en el mundo Tiene Bitcoin De los cuales 7.5 millones De españoles Se calcula Poseen O invierten En alguna De las opciones Existentes Del ecosistema Este En mi opinión Yo quería Me iría a Portugal Me iría a Francia Y ya Me olvidaría De esos 5.000 O hasta 10.000 dólares Pero están Pero bien Menzos Vámonos Ya A ver las últimas Pestañas Grayscale Compró El día de ayer En tan solo Un día 367 Bitcoin Lo cual Equivale como A 16 millones Por lo que vi Ethereum Casi Compraron 3.000 Lo cual Equivale a 5 millones Litecoin Compraron 462 Litecoin Equivale como A 70.000 dólares Todo bien bajo Y Ethereum Classic Ni siquiera lo calculé Porque Ethereum Classic Está bien muerto De nuevo Lo interesante Sigue siendo El precio Premium Que están dispuestos A pagar Por un Litecoin Están pagando 3.570 dólares 3.570 con 60 centavos De que se lo viene exacto Por un Litecoin Actualmente 3.500 dólares Por Litecoin Las primas De Bitcoin Y de Ethereum Se subieron Del fin de semana A este Hoy lunes Martes Martes Vivo yo en el pasado La de Litecoin También No, hoy es lunes ¿Qué carajos? No, martes Martes Ya, olvídalo Me hago bolas El chiste Es de que Si me preguntan A mí ¿Cuál tiene posibilidad De crecimiento? Oye Las instituciones Están pagando 3.500 dólares Por Litecoin Y ahorita Lo estás viendo A 160 ¿Qué? 65 No sé Qué decirte No te puedo dar Una recomendación Financiera Pero tú sabrás Vámonos Al top 10 ¿Quién es la ganadora Del top 10? Binance Coin ¿Qué pedo con Binance Coin? 30 Casi 36% En un día ¿Qué pasó? ¿Qué pasó muchacho? ¿Qué a poco Tesla Ya salió que dijo Que vendió su Bitcoin Por Binance? No sé qué pasó ahí No sé qué pasó ahí Vámonos al top 100 Y vemos que Terra, Luna La moneda favorita De todos los niños Ya está en un Casi 6 dólares Y ha subido un 70% Por cierto Era broma El que no capta Porque luego No falta alguien Que se iba a decir Ay yo no sabía Que Terracoin era tan popular Déjame, déjame compro No, no, era broma Olvídalo Este PancakeSwap 35% arriba Ya de verdad No sé No sé por qué No hemos sacado El Tacos al Pastor Swap Yo se los dije Es mi idea Es la idea millonaria Pero vamos a estar En el número 1 Y con eso Yo me despido No sin antes Agradecerles Y ya no les voy a recordar Que se suscriban Que le den like al canal Porque no soy su mamá Y ustedes sabrán Qué hacer Ustedes son adultos Y a mí no me escuchan Les deseo un excelente martes Ya confirmamos que es martes Y nos vemos el día de mañana Bye bye